Buenas noches, comenzamos con la rueda de prensa postpartido con entrenador visitante, Iván Navarro, que realizará una valoración de un encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Buenas noches. Bueno, felicitar a los dos equipos, porque creo que ha sido un muy buen partido de baloncesto, creo que nos hemos encontrado un buen sobrado héroe súper inspirado, súper acertado. Bueno, yo creo que todos los tiros que vimos que el día de Gran Canaria no entraron, hoy han estado todo lo contrario, con un nivel de acierto tremendo, de confianza. Nos ha incomodado mucho su defensa de cambios, aunque sabíamos que le iban a jugar. Y bueno, nos han ido pasando muchas cosas durante el partido, tomando malas decisiones en algunos momentos importantes para ponernos por encima. Y yo creo que, bueno, el equipo ha mantenido la fortaleza y la dureza mental para seguir estando en el partido, a pesar de los problemas que estábamos teniendo, a pesar de esos fallos en momentos determinados. Y bueno, creo que el hecho de ganar el partido forzando siete pérdidas en el último cuarto, bueno, pues es un poco nuestra señal de identidad, ¿no? Sabíamos que dejándoles jugar al medio campo no hubiéramos que tener muchos problemas, teníamos que intentar subir líneas, intentar atacar pronto contra ellos. Creo que en el último cuarto lo hemos entendido y, bueno, al final un partido que no es fácil ganar a Moncho en un partido ajustado como estos, con tanto parón, con tanto tiempo muerto, con tanta jugada preparada y lo sé por experiencia. Y bueno, pues insisto, felicito a los dos equipos por el partido que se ha jugado y a mi equipo por haber sacado un partido que era muy complicado y muy importante para nosotros. ¿Preguntas para el gol? En el último cuarto aparece Dede, ¿no? Sí, bueno, él es un jugador con muchísima experiencia, que sabe lo que hace falta para ganar este tipo de partidos. Creo que, bueno, en ese saque de banda que teníamos, claro que queríamos jugar un pick and roll con él porque esperábamos que fueran a cambiar solamente con él. Y se ha quedado con Bender y, bueno, tenía cuatro faltas y había que atacarle muy agresivo, lo ha hecho muy bien. Y, bueno, ha estado bastante, bueno, lo que es él, un jugador de mucha experiencia y que sabe qué hace falta para ganar. ¿Más preguntas? Gracias.